En fin, no hemos llegado hasta aquí para consentir la ola de revisionismo ultraderechista que recorre a las democracias más avanzadas del mundo y también, lógicamente, a la española. No se está hablando de los problemas de los españoles, sino de las cuitas entre políticos para seguir ejerciendo el poder. La amnistía para que me votes. Básicamente, para comenzar, podría decir que la democracia ya no es para jóvenes. Dicho así, pues tal vez sea un poco exagerado, la verdad, pero la tendencia está bastante clara. Cada vez más están dispuestos a renunciar a libertades a cambio, por ejemplo, de poder tener un mejor proyecto de vida y más prosperidad económica. Esto es un tanto inquietante, pero esta es la realidad. ¿Por qué los jóvenes ya no creen en la democracia? Soy Javier Atard y hoy es lunes, es 8 de abril. En pocos años, en poco más de una década, hemos pasado de esto, de escuchar reclamaciones por una democracia real, que es lo que decía el 15M, a que la democracia importe más bien poco como sistema político. No sé si tal vez esto es una consecuencia de los populismos o más bien una causa más de su auge. Hay dos datos que creo que son muy relevantes en este caso. El primero, del Centre d'Estudies d'Opinio, que es el CIS catalán, reveló hace unas semanas que los jóvenes de entre 16 y 24 años son los ciudadanos más dispuestos a renunciar a vivir en un país gobernado de forma democrática, democráticamente, si a cambio de eso se les garantiza un nivel de vida adecuado a sus intereses. Ese es el primer dato. El segundo es directamente del CIS, es una encuesta hecha en toda España, que dice que los menores de 35 años son los españoles que menos creen que la democracia es mejor que cualquier otra forma de gobierno. Mi compañero Rodrigo Terraza es el periodista del mundo que ha estado investigando este asunto. Hola, Rodrigo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Javier? Rodrigo, en fin, esta es la realidad entre algunos jóvenes. Sí, eso parece. Además, estos son dos estudios que se han hecho en España, pero que vienen acompañados de muchísimos otros estudios e investigaciones o sondeos similares que se han hecho en todo el mundo y que parecen coincidir un poco en las mismas conclusiones. Al final, por resumir, luego hablamos un poco más en profundidad, pero creo que detrás de esto hay una gigantesca frustración de los jóvenes respecto a la respuesta que reciben por parte de las instituciones y seguramente cierta inconsciencia en las conclusiones que extraen, creo yo. Para hacer este reportaje, a partir de estos datos que estamos comentando, has estado hablando con varios jóvenes de entre 18 y 23 años, si no me equivoco. ¿Qué es lo que has descubierto, Rodrigo, hablando con ellos de lo que piensan de la democracia y lo que significa para ellos también, por qué no decirlo, de sus problemas y de sus intereses? Sobre todo, lo que más me ha sorprendido es, no todos estaban de acuerdo, evidentemente planteamos un poco la misma pregunta que hacía el CEO, el CIS catalán, que era esto, si estarías dispuesto a ceder niveles de democracia en el gobierno de tu país a cambio de que tus condiciones económicas mejoraran. Y no todos estarían dispuestos, si había un poco de disparidad de opiniones, pero sí todos entendían la tendencia de la que hablábamos antes. Todos sí se ven reflejados en esa sensación un poco de frustración y de sentirse un poco incomprendidos. Yo creo que no valorar en su justa medida le resulta absolutamente irrelevante el concepto de democracia. Yo creo que es una cosa que tienen ya asumida, esto se ha analizado mucho, ya Scamunk o Anap, lo habían hablado antes de ello a nivel internacional, que era un poco esta sensación de que hay cierta tendencia hacia el autoritarismo o que resulte seductor, pero porque vivir en un sistema democrático es algo que damos por hecho y que la gente joven es muy difícil que valore hoy perderlo. A mí, si me aseguran un mejor nivel de vida, renunciaría a la democracia, claro que sí. Mi libertad es prosperar, si tengo salidas de puta madre y lo demás me importa más bien poco. A mí no me da miedo que me gobierne un partido autoritario, creo que incluso nos puede venir bien, pero otra cosa diferente. Si una dictadura me dice que tengo que volver todos los días a casa a las 10 de la noche, pues me jodería. Pero si la dictadura es liberal, si protege a los nuestros e intenta que todo el mundo pueda construir su futuro, pues bienvenida sea la dictadura. Cristina, de 21 años, y Alberto, de 20, ponen voz a las opiniones que tienen sencillamente algunos jóvenes sobre la democracia. Es cierto que son bastante duras en este caso y que, en fin, pues cada persona tendrá un caso diferente, pero en este caso son muy representativas estas dos opiniones de la tendencia de la que estamos hablando. Rodrigo, creo que tenemos que ahondar un poco en lo que hay detrás de esto, en el porqué de estas palabras, porqué los jóvenes han perdido la confianza en la democracia. Pues yo creo que al final es como una tormenta perfecta. Esto lo hemos hablado muchas veces en otros reportajes incluso, que hay una enorme sensación de incertidumbre entre la gente joven. Quizás justo la anterior generación fue la primera que vivió como dos grandes recesiones económicas y los de ahora son un poco los herederos de ese clima de caos, ¿no? De estar... La única seguridad que tienen es que nada es seguro a su alrededor. En España tenemos el paro juvenil más alto de toda Europa, hay muy pocas posibilidades de plantearse un proyecto de vida en las grandes ciudades en este país, pues de acceso a la vivienda, de poder tener hijos. A esto se suma la incertidumbre que genera especialmente entre los más jóvenes todo el problema del cambio climático. Hay también un alejamiento, bueno, absoluto de la política, desde luego. Una desafección brutal alimentada por la polarización, una desconexión completa a través de los medios de comunicación que hemos perdido también buena parte de nuestro crédito. Al final se informan o se desinforman a través de redes sociales, lo cual alimenta también el auge de los populismos o de ciertos sistemas que pueden resultar seductores y que en realidad esconden formas muy autoritarias. Entonces al final es como una bomba de relojería que sobre todo les aleja del discurso político y les aleja de valorar el sistema de gobierno que tenemos porque es algo que les resulta completamente ajeno. Claro, todo esto es algo que a ciertos sectores de la población pues les puede llegar a chocar una barbaridad, incluso pueden llegar a pensar que es una auténtica locura y yo pues lo entiendo perfectamente. Pero claro, también hay que tener en cuenta algunas circunstancias que nos traen hasta aquí, hasta este punto y hasta esas opiniones más o menos parecidas. Esa frustración de la que habla Rodrigo, esa sensación más o menos infantil, de promesas incumplidas por la sociedad, de la falta de oportunidades también, me parece muy importante algo que planteaba Rodrigo, que es el gran problema que existe con ese combo de vivienda, trabajo e hijos. Hay toda una serie de trabas para llevar a cabo estos tres planes de vida. La eterna sensación de que vamos a vivir peor que nuestros padres, de que cobramos mucho menos que ellos. Eso no es una sensación sino que es una realidad de que es mucho más complicado, por no decir casi imposible, comprar por ejemplo una casa. Aquí se mezcla esta realidad con la desafección política. Los jóvenes están totalmente alejados de la política. Aquí también hay que asumir cierta responsabilidad de la propia clase política y hasta de los medios de comunicación tradicionales. Otro dato que tiene que ver con esto. Ocho de cada diez menores de 30 años no se siente en absoluto escuchado por los políticos. Son datos de un informe de la Universidad Pontificia de Comillas. Somos con esto uno de los países con mayor recelo juvenil, por así decirlo, hacia nuestros políticos. Para llegar hasta aquí, Rodrigo, puede que afecte también, lo estaba pensando antes mientras hablabas, que los jóvenes no hayan vivido en su vida en otro sistema que no sea la democracia, no hayan vivido en un sistema comunista o fascista, por ejemplo, y que la democracia de alguna manera se dé por hecho. Sí, sí, absolutamente. Eso es otra de las cosas que decían Munch y Applebaum. Ellos dicen que, al final, Jack Munch siempre pone un ejemplo que creo que venía de un discurso de Forster Wallace que dice que es como el chiste de los peces en el agua, ¿no? Que pasa un pez mayor, se encuentra con dos pececitos y les pregunta ¿qué tal está el agua? Y cuando el pez mayor se va, los otros pececitos se miran uno al otro y dicen ¿qué es esto del agua? ¿qué es esto del agua? Entonces, es como que al final no valoras la temperatura del clima en el que te mueves porque estás acostumbrado a crecer en eso. Y yo creo que, sobre todo, que la gente joven no percibe los beneficios de vivir en una democracia. Cuando se frivoliza, hay gente, me encontraba el otro día haciendo este reportaje, gente que dice que mis abuelos o mis bisabuelos vivían mejor en tiempos de franco, era más fácil tener un piso, mi padre se pagó un piso en no sé cuánto tiempo y yo eso no lo puedo hacer. Como si eso fuera todo el resumen de vivir o no en una democracia. Entonces, probablemente no son conscientes de los riesgos de perder libertades y cuando se han hecho estudios que especificaban que tú eres dispuesto a tener más ayudas a la vivienda a cambio de perder tu libertad de expresión, entonces ya cambia el panorama. Al final, algunos de los investigadores con los que hablaban me decían esto, que no es tanto una postura en contra de la democracia, sino la sensación de que esta forma de gobierno no le es rentable. Cuando uno ha vivido siempre en democracia, pues tal vez sea más fácil no darle la importancia real que tiene. Evidentemente, además de ser una consecuencia de las complicaciones para llevar a cabo un proyecto de vida, pues tenemos que fijarnos en los riesgos que comporta que vaya calando esta realidad y que tengamos una generación un tanto más autoritaria o que ante el dilema entre más democracia o mejor economía, pues opte siempre por lo segundo de una manera más mayoritaria. Rodrigo, ¿a qué nos estamos enfrentando? Hombre, el principal riesgo, y yo creo que ya se está notando, es que hay fuerzas políticas que sepan rentabilizar esto y que sepan rentabilizar el descontento de la gente joven con promesas vacías o con promesas en contra de las cuales la gente joven esté dispuesta a ceder parte de su pluralismo. O sea, yo creo que eso ya está ocurriendo en buena parte de Europa, ocurrió en Estados Unidos, y es una de las causas que se esconden dentro del auge de los populismos y del auge de la extrema derecha en todo el mundo. Al final es que te propongan que a la gente joven se le haga ver que este sistema actual para ellos no funciona y que hay una respuesta posible que probablemente sea engañosa. Como respuesta a las clásicas demandas justas, por otra parte de los jóvenes, de las que estábamos hablando, de conseguirlas a cambio de un proyecto antidemocrático, autoritario, a cambio de falta de pluralismo político y sobre todo y más importante, a cambio de libertad. Sí, sobre todo es eso, que yo creo que la gente joven probablemente no se daría cuenta de los peligros de perderlo hasta que realmente lo perdieron. Es lo que decíamos un poco antes, o sea, no te das cuenta del peligro. Un pez probablemente no se dará cuenta de la necesidad del agua hasta que lo saques del agua, porque entonces ese día... Ese día, pues lo mismo con la democracia. Es una buena metáfora. Pues, Rodrigo, este es un asunto bastante interesante, una alerta, creo, para todos, a la que no debemos dejar de prestar atención por lo que supone, por otra parte. En fin, gracias por este análisis y por habernos descubierto este asunto, Rodrigo. Nada, gracias a ti. El Mundo al Día es un podcast que puedes escuchar en elmundo.es, en nuestra web, en la web del mundo, y en las principales plataformas de audio. En tu favorita, la que tengas en tu móvil, ahí estamos y ahí te puedes suscribir para escucharnos todos los días. Rodrigo Terraza ha hecho posible hoy este episodio, mañana será martes. Aquí estaremos, será, eso sí, con una nueva historia. Hasta entonces, gracias por estar al otro lado, así empezamos esta semana. Saludos, de Javier Atard. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del mundo.